El sol de la mañana. Viva, estamos de tu lado. Presenta Balcón al Mundo con Pedro Zepzek. Diez, diez minutos. Buenos días, don Pedro. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gran gusto saludarlos. Preparado para un fin de semana largo. Aquí el lunes es el día del recuerdo, Memorial Day. Así que, por delante, hay un poquito de descanso para este cuerpo deteriorado. Bueno, qué bueno. Don Pedro, dígame, ¿qué tenemos de nuevo sobre la Fundación Clinton? Es un poco asombroso el volumen de las cosas que están revelando ahora. Por un asunto, si se quiere, técnico. Dice el matrimonio de Clinton, el expresidente Bill Clinton, la ex secretaria de Estado y senadora y ahora aspirante a la presidencia Hillary Clinton, que no habían declarado una cifra de ingresos en esa fundación porque la, vamos a decir, la burocracia que lo requiere, específicamente ciertos datos no tenían que ser reportados. Las cosas han cambiado ahora porque es aspirante a la presidencia. La novedad es que habían dejado de reportar cifras que van de los 12 a los 26 millones de dólares como producto de, por un lado, donaciones y, por otro, de lo que cobran por los discursos tanto el expresidente como la actual aspirante. Estamos hablando de que, en algún caso, al presidente le pagaron casi un millón de dólares. Lo más que ha cobrado la señora Hillary Clinton se acerca al medio millón de dólares por un discurso. Incluso hasta su hija Chelsea ha recibido dinero por concepto de tareas en la fundación, cosa que no tiene nada de malo. El problema aquí es, número uno, no han reportado cifras muy considerables. Número dos, está claro que muchísima gente, no hay que ser muy astuto, veía que la señora Clinton iba a ser aspirante a la presidencia. Lo veía desde hace mucho tiempo. Entonces, perfectamente hay gente que incluye desde Carlos Slim, el multimillonario mexicano, el gobierno de Tailandia, el gobierno de Catar, el gobierno de Nigeria, múltiples empresas, incluyendo el Citibank, el banco JP Morgan, perfectamente pueden haber apostado a que, bueno, si contratamos a alguien de los Clinton para que nos haga un discurso, es como una inversión que en algún momento, tal vez, puede beneficiarnos. Y entonces, una cosa es la realidad y otra la desapariencia. Las apariencias en este momento hablan de una situación que no parece muy transparente, que digamos, aunque con esta revelación, con esta decisión de declarar ingresos que hasta el momento estaban guardaditos, ya por lo menos se acercan más a mostrar todas las cartas sobre la mesa. Le quiero puntualizar que la fundación Clinton la estableció el expresidente y en los más de 10 años que lleva funcionando, ha recaudado 2.000 millones de dólares. Ustedes están escuchando. 2.000 millones de dólares. Oigan, qué politiquito. Don Pedro, ¿cómo pueden afectar estas revelaciones a Hillary Clinton? Bueno, hay ventaja y desventaja, ¿verdad? La ventaja lo está diciendo cuando falta muchísimo para las elecciones. Nadie cree en este momento que ella pueda tener un rival o un rival serio. Me refiero a serio en términos de que tenga apoyo en las primarias. Y entonces, faltan prácticamente un año y medio para las elecciones. Mucha gente, esto que estamos diciendo hoy, es historia antigua dentro de un par de meses. Esa es una ventaja para ella. Es una desventaja porque, por supuesto, los que no la quieren están tomando nota. Y son datos concretos. Y de todas formas, aunque se vayan a plantear nuevamente de aquí a un año, tienen vigencia, tienen validez. Y le va a costar considerablemente dar las explicaciones que dejen satisfecho a todo el mundo o a mucha gente. Bueno, don Pedro, por otra parte, ¿usted cree que el presidente Otto Pérez se verá obligado a renunciar? Ha reiterado que no lo va a hacer, pero ¿sigue prolongada la crisis en Guatemala? Sí, sí. Yo no... Miren, como están las cosas, como hablábamos el otro día, ofrecieron como... Lo digo con respecto a esto, pero es el femenino de Chivo, ¿no? Como Chiva expiatoria a la vicepresidenta. Entonces, las cosas siguen, las acusaciones son no considerables. Otto Pérez Molina, como usted muy bien dice, ha planteado que es millonear con renunciar. En este momento, él puede aguantar. Lo que dicen los observadores, vamos a decir independientes, saliendo a Temala, es que si aparece algún nuevo dato, si aparece algún nuevo elemento que se sume al escándalo, esa puede ser la gota que devolve el vaso y lo ponga en la situación de tener que irse o que se haga un desastre en el país. Pero hoy por hoy, y esto puede terminar en el horno de la tarde, por decirles algo, él está aguantando. Don Pedro, hoy... Ah, perdón, perdón. Sí, no, adelante, adelante usted, adelante. No, le quería agregar que entrar allá en otro tema, que hubo una sorpresa ayer en Washington, porque empezó la cuarta ronda de conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Cuba, y se esperaba que terminara ayer en la tarde. Por primera vez, desde que han comenzado estas conversaciones, que ha habido cuatro oficiales, vamos a decir, de conocimiento público, y por lo menos media docena que han sido discretamente realizadas, no terminaron el mismo día, y ayer anunciaron que hoy siguen y esperan hacer algunos anuncios en el correo de la tarde. Hay dos interpretaciones fundamentales. Una, están tan avanzados, que creen que conversando un poco más, hoy pueden hacer algún anuncio específico sobre el potencial, el próximo paso, que sería la apertura de embajadas, y quién sabe si algún detalle más. La otra interpretación, están tan empantanados, que dijeron, caramba, no desperdicemos la oportunidad de ver si podemos, aunque sea, avanzar en algo, conversemos otro rato mañana, y por eso se aumentó la expectativa. Y en el marco de eso, hay una anécdota, me parece muy poderosa, desde un periodista simbólico, los periodistas cubanos, que acompañan a los funcionarios del régimen, que, en mi humilde opinión, tienen pocos de periodistas, en muchos casos son publicistas del régimen, fueron invitados a la sala de prensa de la Casa Blanca, e incluso una de las periodistas pudo hacer una pregunta al vocero de la Casa Blanca sobre una posible visita del presidente Barack Obama a Cuba. El vocero dijo que al presidente le encantaría visitar Cuba, que eso podría ocurrir, pero que por el momento no hay datos adicionales. Bueno, don Pedro, pues ya veo entonces la posibilidad de que usted pueda ir a Cuba, y también le permitan formular algunas preguntas allá, don Pedro. Algún día les contaré mi único viaje a Cuba, que duró 12 horas, y que incluyó un campeonato de clima verbal con el señor que ya está retirado de la dictadura. Bueno, yo... Pero las circunstancias han cambiado ahora. ¿Por qué sería eso? Yo me imagino que a usted lo sacaron sin sentir los pasos. Bueno, iba caminando en el aire. Lo dejo con esta anécdota. El asunto empezó, yo le pregunté a Fidel Castro, cuando iba a haber elecciones libres en Cuba, y lo siguiente que pasó, la conversación delante de una cantidad de personas ahí que venían de Europa y de Canadá y de México, fue bastante... Yo no conozco... El señor se enojó, pero los señores de la seguridad... Yo mido 6 pies 3 pulgadas, ¿no? Mido casi 1.90. Y cuando se acercó Fidel Castro a responderme y levantó el tono, me agarraron unas manos misteriosas del cinturón y yo hice el resto de la entrevista casi en puntas de pie. Muchas gracias, don Pedro. Las circunstancias han variado, don Pedro, ahora será diferente. No conozco un país de América Latina donde hay elecciones libres. Ok. Yo no lo conozco. Muchas gracias, don Pedro. Viva, estamos de tu lado.